Hola que tal amigos, mi nombre es Daniel Alejandro y en este canal subo todos los días contenido de bordado. En esta ocasión estoy bordando esta camisa con técnica X-Menac, ya llevo un 45% y la clase de hoy es hacer este piquito. Entonces vamos a necesitar un aro, al aro yo le pongo tela para que engruese, hilo perlé del número 8 y un gancho de tejer, de crochet del número 2. Entonces vamos a la explicación, de aquí me desadelanté y ya tengo un pétalo bordado y la flor que vamos a hacer es esta preciosidad de aquí. Y este piquito, bueno miren, voy a poner esto aquí, voy a mover esto acá y le vamos a dar zoom, claro que sí, para que puedan ver. Bueno miren, a principio se cuenta el hilo, le tengo que hacer un nudo por la parte de abajo, al inicio, ya lo lleva, ya no es necesario hacérselo. Bueno, entonces hagan de cuenta que voy a empezar con este hilo rosa. Entonces aquí le hago un nudo ciego, de estos nudos así, que son una bolita, una bolita nada más. Ahí, no sé si se ve, así. Bueno, la primera vez que saco el hilo, lo saco así, así. La segunda vez que saco el hilo, cargo y saco en la lazada. Cargo y saco en la lazada, cargo y saco en la lazada. Y así me la llevo amigos. Este bordado es súper, súper, súper facilísimo de hacer. Y yo sé que ustedes son súper inteligentes. Y bueno, y como son súper inteligentes, los invito a que se suscriban a mi canal, para que reciban contenido diario de todos los bordados que estoy haciendo. Estoy pensando dar un curso de bordado lunevil, y hacer un grupo de miembros, entonces, y también bordados de pedrería. Pero todavía, todavía no sé. Estos videos son gratuitos. Entonces, miren, salgo aquí. Y ahí salí. ¿Ok? Cargo y salgo. En la lazada, en la lazada, meto el gancho, cargo y salgo. En la lazada anterior, aprieta la siguiente, y así me la llevo bordando, bordando. Por todo el contorno del pétalo. Aquí voy a hacer pico, miren. Y para hacer el piquito, a ver, voy a mover el celular tantito para acá. Ahí. Ahí voy a hacer el piquito. Entonces, miren, llego aquí al pico, a la punta, meto y salgo. Y jalo el hilo hacia enfrente de mí, porque el pico lo quiero afuera, de afuera hacia adentro. Y continúo bordando. Y así me la llevo por todo el contorno. Ahí salí. Donde inicié y terminé, y sigo, le sigo. Y ahí voy bordando, pegadito a la línea. Y aquí me la llevo. Los invito a que se suscriban a mi canal, ya que como les dije en la introducción, todos los días subo contenido, y a veces subo unos videos muy interesantes, como un video del dulce de papaya que hace mi mamá, o dulce de mango con chile, ismeño. Entonces, este, también voy a enseñarles a cómo hacer conservas de enanche, de mango, y todo lo que mi mamá hace, porque de verdad, mi mamá es una chingonería. También les voy a hacer próximamente unos videos de cómo hacer este popo. Una bebida tradicional de cosoliacaque, que yo hago mucho por aquí, por mi casa. Es este de arroz. Van a ver. Y ahí me la llevo. Les comento que yo ocupo hilo matizado para bordar estas flores pequeñas, porque el hilo matizado me da, este, más tonalidades en pétalos pequeños, pero en flores grandes. Entonces, este, yo bordo con, con, con hilo, con hilos mates, de color mate, y yo soy el que hago el, el matizado. Entonces, este, pues nada amigos, sigo bordando aquí. Y aquí, ya voy a rematar. Saco con la lazada, saco la lazada larga, meto la cabeza del gancho por abajo, cargo, cargo por abajo, saco el gancho, y una vez que está abajo, tejo una cadenita al aire, paso el hilo, y ya quedó mi pétalo. Ahora lo siguiente es, irme al siguiente pétalo que, que está al ladito. Y empiezo de nuevo. Empiezo de nuevo. Y ahí me la llevo. Ok. Bueno. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Los invito a que se suscriban, compartan, me regalen un me gusta, y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. Bye.